Acabo de terminar un directo en Twitch y les estaba diciendo a las personas que asistieron ahí al directo que muchas gracias, yo no sé cómo me aguantaron hasta tan temprano, de hecho son las 2 y cuarto de la mañana ahora, más que nada les estoy agradecido, les estoy muy agradecido de ese apoyo loquillos, así que de verdad porque como se quedan hasta tan tarde con uno, así que es bonito, es bonito en todo caso porque estaba haciendo un streaming de juegos que voy a subir aquí a YouTube, así que si ustedes van a ver el streaming antes de que Twitch lo borre, porque ustedes saben que Twitch para los canales pequeños borra los directos después de unos cuantos días, si ustedes ven ese video ya van a arruinar la sorpresa de los videos que voy a estar subiendo aquí, estoy de hecho descargando el streaming que acabo de hacer, para poder editarlo, hoy día no voy a dormir nada para que tenga suficiente material, mientras yo no estoy porque voy a estar de vacaciones, para eso estoy haciendo este R-Blog, R-Blog, R-Log, R-Log por V-Log, pero con R por ROAD, tiene mucha ciencia. Bueno loquillos, yo en este momento que está subiendo este video que se está posteando en internet, yo ya debería estar, sí, debería estar ya en la otra ciudad donde me voy a ir, voy a ir para el norte del país, voy a comenzar con, es que para mí donde yo vivo, para mí todo es norte, entonces voy a ir a Puerto Montt primero y después vamos ahí, yo voy a ir solamente con mi mamá y vamos a estar viajando por diferentes ciudades, ahí vamos a ir viendo exactamente dónde porque no tenemos así como ninguna guía, ningún plan de lo que vamos a hacer y como tengo material que va a ir subiendo, lo voy a ir subiendo desde el celular, discúlpenme si no va a tener una miniatura correspondiente, tampoco si la edición no es suficientemente buena, con buenos estándares, de hecho mis estándares tampoco es que sean, uuuh, genial, mira la edición de este tipo, no, es súper básica, he ido aprendiendo, claro, bastante con el tiempo, pero esto va a ser mucho más básica de lo normal, porque quiero que los vídeos salgan bastante rápido, de hecho ya tengo tres vídeos arriba a esta hora, tres vídeos ya subí, así que tengo que subir cinco o seis más, más este, siete, entonces van a tener siete vídeos mientras yo no esté, ya, y ahora estamos en 9540 suscriptores según estaba mirando ahora último, 9540, oh my god, y a los 10.000 suscriptores, a los 10.000 suscriptores tengo algo especial que hacer, tengo planes, quiero empezar por ejemplo, a empezar a hacer marketing con mi canal, ya creo que es tiempo de dar un primer paso con ese tema del marketing, quiero abrir también la sección de miembros del canal, que si ustedes no la conocen, las personas que estén en Twitch, entenderán que cuando ustedes se pueden suscribir a Twitch con un pago mensual, creo que de cinco dólares es el mínimo o menos, en YouTube lo voy a hacer de mucho menos, las suscripciones, si quieren ustedes ser miembros del canal, apoyarlo monetariamente, yo creo que lo voy a dejar solamente a un dólar, el más básico, donde van a ganar emojis para poder interactuar con el resto de la comunidad con emojis personalizados del canal, lo siguiente que también quiero hacer es vender stickers por internet, stickers de ROAD, stickers así como furrísticos, entonces ustedes van a poder comprar esos stickers y pegarlos, no sé, en sus cuadernos de colegio, boom, si ustedes quieren tener stickers de ROAD ahí en sus cuadernos, en su refrigerador, en el auto, donde sea que quieran pegarlo, en su mochila, eso es lo que voy a hacer una vez que llegue a los 10.000 suscriptores, ese es el plan que quiero hacer, también me estaban diciendo que podría ser llaveros, pero eso no, tengo que investigarlo mejor, al menos los stickers los investigué, tengo que hacer los diseños primero y después también los diseños aparte de los emoji, también los stickers y ahí haría ese tipo de marketing, ese es el tipo de marketing que quiero hacer una vez que llegue a los 10.000 suscriptores, también la otra vez me estaban diciendo que por qué no haces un peluche de ROAD para vender, pero es que eso sería un gran sueño y lo haré, pero todavía no, todavía no, yo creo que el canal necesita muchísimos más suscriptores para poder hacer ese tipo de cosas, por ejemplo de aquí de los 10.000 saltar a los 50.000 por ejemplo, a los 100.000 suscriptores, etcétera, son grandes pasos y yo voy a seguir avanzando, yo voy a seguir avanzando a pesar de que de repente se ve como muy difícil el camino, se ve como muy difícil, pero gracias a ustedes también uno sigue adelante, uno sigue entreteniéndolos. Ahí en Twitter yo también escribí entre paréntesis, entre paréntesis a mí me gustaría que me sigan en mis redes sociales ahora las personas que no están ahí y quieren saludarme por ejemplo en Twitter, quieren saludarme en Instagram también y dejar algún mensajito debajo de algunas fotos que voy a estar subiendo ahora que voy a estar de vacaciones, ahí me pueden ver ahora, probablemente no pueda subir muchos dibujos ahora, quizás me baje algún programa del celular para ver si es que puedo dibujar algo, pero ahí voy a estar viendo ya, probablemente no suba muchos dibujos en todo caso, pero sí voy a estar subiendo fotitos para que vayamos compartiendo muchísimo más, vayamos conversando en Twitter también, si me quieren decir algo, si quieren dejarme un fanart también, oye, si quieren dejarme un fanart, mi referencia está en la comunidad del canal, la pueden revisar ahí, la referencia del 2023, la chequean, la descargan, o también está en Twitter, también está en Twitter, también está en el servidor de Discord, en nuestro servidor de Discord, que también se podrían unir ahí, yo generalmente no estoy mucho ahí, y me interesa más que ustedes estén ahí para hacer amigos dentro de la comunidad, ya, es lo que más me interesa, por eso es que está el servidor de Discord, y me siento mal ahora, me sentí mal por un momento, de que ahora yo me voy de vacaciones y los moderadores van a estar a cargo del tema ahí, siento como que les estoy dejando una gran responsabilidad, pero no se preocupen, les estoy hablando de los moderadores de Discord, no se preocupen, yo a pesar de que voy a estar de vacaciones, yo voy a estar respondiendo cualquier cosa, ahí directamente en Discord, si tienen algún problema, yo les voy a estar respondiendo ahí ya, y ya tienen mi Telegram personal también, por si es que necesitan comunicarse conmigo directamente, no duden en mandarme un mensaje, yo no voy a mordarlos ni nada, no, eso se lo digo directamente a los moderadores de Discord, tengo bastantes vídeos, espero tener 7 vídeos al menos mientras estoy fuera, y después tengo otros 3 vídeos de un evento también que hicimos en Discord al inicio de este mes, o fue a fin de mes de febrero, bueno la cosa es que hicimos un evento de Discord tiene talento, eso no lo avisé lamentablemente aquí en YouTube, pero las personas que estén interesadas en unirse a Discord lo pueden hacer ahí, porque vamos a hacer muchos eventos más como ese, donde ustedes mostraban sus talentos, voy a subir ese vídeo una vez que lo tenga editado, una vez que vuelva de vacaciones, porque ese sí lo quiero editar muy bien, quiero que quede bonito, bien hecho, porque ustedes eso lo merecen como comunidad de Discord también, así que muchísimas gracias por crear comunidad ahí, y de verdad, eso, qué más, aparte de seguirme en las redes sociales, me voy de vacaciones, y eso, los vídeos no van a estar bien editados también, van a estar feamente editados, pero aún así, a pesar de que estén feamente editados, a mí me gustaría, con todo el corazón se los digo, loquillos, con todo el corazón se los digo, me gustaría que también le den su apoyo a esos vídeos, no, así como, no lo esfuerzo a gustarles, porque quizás la edición sea muy mala, pero la pasamos bien ahora en el directo, la pasamos muy bien, sin ni siquiera ver, a ver algún tipo de edición, obviamente, porque es un directo, entonces, yo vi que la estaban pasando bien, así que, espero que las personas que miren los vídeos una vez que los vaya subiendo, también se diviertan con ellos, que denle like, loquillos, coméntenlos, cuando los comentan, es lo que más me gusta, cuando lo comentan, porque ahí yo sé, si les gusta tal parte, si debería seguir con esta parte, si es que se me olvidó algún secreto, alguna cosa, me gustaría que ahí lo comenten muchísimo más, y también, si es que lo pueden compartir, eso es como ya el apoyo máximo, si es que pueden compartir el vídeo en sus redes sociales, sería espectacular, así que eso, este vídeo está subiendo, entonces, mientras, ahora yo llegué a la ciudad, supuestamente, este vídeo va a subir a las 3 de la tarde, yo voy a estar llegando a las 2, y no voy a poder atender los mensajes, lo siento mucho, pero, una vez que esté asentado, tranquilo, voy a chequear los mensajes, ya, les mando un tremendo abrazo, oye, los quiero muchísimo, los quiero muchísimo, hace rato, me sentí bastante emotivo, en la tarde, en Twitter, escribí un mensaje, donde yo, les agradezco de verdad, por el apoyo, puede, que mi personaje, tenga un pelaje de oro, digamos, porque es amarillo, entonces, puede que él tenga un, oye, aquí, o aquí, este pelaje, puede que el personaje, lo sé mío, tenga un pelaje de oro, pero solamente, por apoyarme, por, por darme like, por, igual, por mirar el video, también, espero que sepas, que tú también, puede que no tengas, un pelaje de oro, pero tienes un corazón de oro, de verdad, por si algún día, de repente, te sientes mal, o no te lo dicen mucho, algunas personas, necesitan que se los digan, pero, habiendo millones de personas, en el mundo, piensa esto, imagínate esto, hay millones de personas, en el mundo, billones, ya, billones, ahí en esta, en esta esfera de roca, billones de personas, y tú, decidiste apoyarme a mí, viste a este tipo, dijiste, me gustan sus videos, lo voy a apoyar, le voy a dar like, le voy a comentar, etcétera, voy a compartir lo que hace, le voy a retuitear, sus videos también, para que mucha más gente, lo vea, solamente, con ese gesto, que sepas, que tú tienes, un corazón de oro, que lo sepas, y nadie, que puede decir lo contrario, ¿ya? Así que les mando, un tremendo abrazo, nos estamos viendo entonces, cuando vuelva de vacaciones, probablemente haré un directo ahí, y, oh, una última cosa, una última cosa, me gustaría, que las personas, me comenten, todos ustedes, me comenten, las personas, que estén interesadas, en, que si yo, hay alguna serie, que yo tengo muchas series, que no he terminado, lo sé, hay alguna serie, que a ustedes les interese, mucho, que yo termine, ¿ya? me gustaría, que me comenten, me dejen ese comentario abajo, hay una serie, que a ustedes les interese, mucho, que yo termine, que yo no haya terminado, que está en el canal, así como a medias, porque cuando yo, vuelva de vacaciones, lo que quiero hacer, es tomar, cada una de esas, esos comentarios, que me dijeron, de qué serie, les gustaría que yo termine, me dijeron, one shot, ahí en, en directo también, eso lo tengo anotado, de hecho ya, así que, me gustaría eso, que me comenten, cada una de las series, a ustedes les gustaría, que yo termine, que no las he terminado, todavía, como por ejemplo, Finite Freddy, Security, Bridge, ¿sí? O al más, es que hay muchas, hay muchas, que no he sido, responsable con ellas, así que me gustaría, que me comenten, ese tipo de cosas, entonces, yo como les digo, voy a volver de vacaciones, y voy a tomar, cada una de las, series que ustedes, me dijeron, las voy a ordenar, junto con las, que estoy haciendo ahora, y voy a darles, voy a pautarme, de cómo va a ir, cada una de las series, ¿ya? Eso, ahora sí, los quiero mucho, mando un tremendo abrazo, y nos estamos viendo, cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!